Ya hablamos de la primera parte de esta historia, donde una mujer del FBI quería encontrar a los sicarios de un cártel que acabaron con dos de sus hombres, pero cuando se unió uno que le aseguró encontrarlos, notó que las operaciones no eran conforme a la ley y que hacían lo que querían para cumplir su misión. Y en esta parte igual veremos algo parecido, pero esta vez serán dos cárteles en vez de uno. ¿Cómo terminará esta historia? Bueno, pues comenzamos con Sicario, Tía del Soldado. Esta historia empieza diciéndonos que cada año miles de personas son pasadas por la frontera de México, Estados Unidos, y que está controlada por los cárteles mexicanos. Pasamos a la frontera de Texas, donde la policía fronteriza encontró a varios que habían cruzado a su país, y uno de ellos se escapó, se incó, comenzó a rezar y se hizo volar. Al otro día en la noche, unos se metieron a un supermercado e igual terminaron volando en pedazos. En las noticias dijeron que 13 personas y dos niños fallecieron en ese atentado. El secretario de defensa, que es el que aparece en Full Metal Jacket y en Batman, le mandó un mensaje a los terroristas, diciéndoles que enviará sus fuerzas armadas. Pasamos al Golfo de Somalia, donde unos soldados estadounidenses acabaron con varios de los que estaban ahí y sacaron a uno. Luego vamos a Djibouti, África, donde nos reencontramos con Matt. Este interrogó al que sacaron y le dijo que como están en África y no Estados Unidos, va a poder hacer lo que le dé la gana. Y lo que hará será ordenar un ataque aéreo hacia su casa, donde estaba su hermano. Le pidió que confesara cómo llegaron los terroristas a Estados Unidos, porque a los yemení se les dificulta conseguir vuelos internacionales. Y si tienen pasaportes falsos, irían directo a Estados Unidos y no pasarían por México. Así que, ¿cómo llegaron a México? Y bueno, el interrogado asalta barcos con carga, así como en la película Capitán Phillips. Pero no asaltó el que llevaba a los terroristas, o sea que alguien le pagó para no hacerlo. Y Matt le pidió el nombre. Y como no quiso confesar, Matt no se tentó el corazón y mandó el ataque aéreo. Y luego amenazó con hacerlo con cada uno de sus hermanos. Así que confesó. Y el responsable fue Carlos Reyes, un alto nombre del narcotráfico de México. Vamos a Texas, donde conocemos a un chico con su familia, que en lugar de ir a la escuela, se iba con su primo que era pollero. Y ese le ofreció unirse al cártel de Matamoros, para que igual sea pollero. Y sin pensarlo, aceptó. Volvemos con Matt, donde su jefa le dijo que hay pruebas de que el cártel de Reyes, ayuda a un terrorista a llegar a la frontera. Y es que Carlos quiere cerrar unas, para que solo pasen por la suya y gane más dinero. Y luego lo llevó con el secretario de defensa. Hablaron sobre que los cárteles, ahora serán considerados terroristas. Y que antes lo que les dejaba ganancias a los cárteles, era la harina. Pero ahora, las ganancias vienen de las personas que pagan para cruzar por la frontera. Y bueno, le dijeron que no quieren atacar a los cárteles, porque matar a un líder haría 50 cárteles más. Lo que quieren hacer, es que entre cárteles, se acaben. Matt les dijo que secuestren a un hijo de un líder, y este iniciará la pelea. Y que los ayudará, pero jugará sucio. Y el secretario aceptó, pero se deslindará de todo. Y que los pagos serán bajo intermediarios. Luego se fue con un amigo, para pedirle el armamento que necesitaba. Pasamos a Bogotá, Colombia, para ver de nuevo a Alejandro, que fue visitado por Matt. Para meterlo al juego contra los cárteles, ya que ellos igual son responsables de la muerte de su hija y su esposa. Y este aceptó. Vamos a la ciudad de México, donde Alejandro acabó con el abogado del líder del cártel de Matamoros. Y en las noticias dijeron que el sospechoso debió ser de un cártel, y que puede iniciar otra guerra. Luego conocemos a la hija de Carlos Reyes, que es muy peleonera. Y el director le dijo que debería expulsarla. Ella lo retó a hacerlo, pero como su papá es Carlos Reyes, se quedó callado. Y cuando salió de la escuela, Matt y compañía, vestidos del cártel de Sinaloa, los interceptaron. Y se llevaron a la hija, y le dijeron al guardia que le dijera a su jefe que no se metan con el cártel de Matamoros. Y ya con eso, metieron a los dos cárteles en guerra. Pasamos con el chico pollero, que hizo su primer trabajo. Se metió a una plaza y le dieron su pago. Ahora, llegaron con la niña a la estación naval aeronáutica de Texas, y la subieron a un auto para llevarla a una casa segura. Luego con Matt, comenzaron a ver los movimientos de la casa de Carlos, y también el lugar del incidente, y vieron que los cuatro guardaespaldas estaban muertos, cuando habían dejado dos vivos. Retrocedieron la cinta, y vieron que la propia policía acabó con ellos, y esa policía era igual de Carlos. Y ese tipo llamó a Carlos, y el equipo de Matt siguió la llamada, y dieron con su paradero. Pasamos con Alejandro y la niña, y lo que hicieron fue enseñarle la cara a un mexicano, meterla a un baño, y hacer como si hubieran llegado los de la DEA a rescatarla, para que ella pensara que el cártel la tenía secuestrada. Luego llegaron a la base de Texas, para resguardarla, y le dijeron que investigarán a los responsables, y después ir a su casa. Matt se unió con uno en la plaza, donde fue el chico pollero por su pago, y dijeron que se llevarán a la niña a Matamoros, irán blindados, y los escoltará la policía federal. Ya se iban de la plaza, y se toparon justo, 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 con el chico pollero, que se le quedó viendo a Alejandro, y le aventaron las sirenas. Y luego este se fue con su primo a México, para ver a su jefe, que está donde tienen su terminal de los que van para la frontera. Sí, así de descarados. Este le dijo que si le falla, hará cachitos a su mamá, pero si es leal, en un trabajito, ganará más que su papá en un año. Volvemos a la base de Texas, donde Alejandro le dijo a la niña, que la llevarán con el ejército mexicano, que ellos se encargarán de llevarla a su casa. Se prepararon, salieron, y se encontraron con los federales. Y la niña, al ver todos los movimientos, y la manera de hablar, se dio cuenta que no son de la DEA, sino soldados. Y todo marchaba bien, pero en cuanto hubo polvo de desierto, los federales los traicionaron, y lanzaron bazookas con otros que los estaban esperando para emboscarlos. Ellos pidieron ataques aéreos, y empezó el tiroteo. Y ella, en lugar de quedarse en el camión, terminó escapando. Y bueno, al final los estadounidenses ganaron. Notaron que la niña se fue, y Alejandro les dijo que se fueran, que él irá por ella. Matt aceptó, le dio un GPS, para que cuando llegara a la frontera, lo active y fueran por ellos, y de ahí se despidieron. Matt y los demás se fueron para Estados Unidos, y fueron perseguidos por la policía, pero como no sabían si era la real o la falsa, los acabaron. Uno de las bazookas se salvó, y se fue en su suburban. Horas después, la niña deambulaba por el desierto, y justo, 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 se encontró con el de la bazooka, que es del cártel de Matamoros. Y ya se la iba a llevar, pero Alejandro la salvó en el momento justo. Y bueno, se la llevó. Ella le preguntó, ¿Quiénes me raptaron? Y él le contestó que su papá tiene muchos enemigos. Pasamos con Matt, donde este le dijo a su jefa, que Alejandro llevará a la niña de vuelta a la base, y esa le contestó que eso es lo de menos, que cómo pudo matar a los policías. Son nuestros malditos vecinos. Él le dijo que no tuvo opción, y ella le respondió que no importa, porque la misión era provocar una guerra con los cárteles mexicanos, no con el maldito gobierno. Luego con Alejandro, no sé por qué dejaron la camioneta, pero bueno, llegaron con un mexicano sordomudo. Así que Alejandro le habló con el lenguaje de señas, para pedirle asilo. El señor reconoció a la niña, pero aún así los dejó pasar, y le preguntó, ¿Cómo sabes el lenguaje de señas? Y él le contestó que su hija ya fallecida era sorda. Pasamos con Matt y compañía, que estaban en una reunión de Zoom con el secretario de defensa, y él se preguntó si la niña vio todo, que dónde estaba. Y ellos le respondieron que sí lo vio, y no sabían de su paradero, pero que pronto lo sabrán. Y este hizo que la jefa de Matt, mandara acabar con los cabos sueltos de la misión fallida, o sea con Alejandro y la niña. Matt no quería hacerlo, pero eran órdenes. Alejandro lo llamó y le pidió ayuda para pasar la frontera, pero Matt le contestó que ya no puede ayudarlo, que tiene órdenes de acabarlos, y se desearon suerte en su misión. Pasamos con el chico pollero, que hizo su trabajo de llevar a varios por el río. Una le ganó la corriente y pidió ayuda, pero este la dejó a su suerte. Llegaron al punto de reunión, y al acabar, una chica que estaba con su bebé, le dio su pago. La niña le dijo a Alejandro que ya lo reconoció, que es el abogado al que le mataron a su familia, y sabe que Fausto Alarcón, del que ya hablamos en el video pasado, trabajó con su papá. Se fueron de ese lugar, le cortó el cabello y la nombró Karina, para que no la reconocieran, y prendió el GPS que le había dado Matt. La jefa de Matt vio eso, y ordenó que lo acabaran, antes de que él llegara a vengarse. Matt y compañía se prepararon, y fueron por Alejandro. Y este llegó donde estaban los polleros, y ahí estaba el chico pollero. Llegó su primo y le cobró el pasaje. Y en eso el chico pollero vio a Alejandro, y le dijo a su primo que lo conoce, y que es policía. Y bueno, el primo subió a todos al camión como si nada, pero a medio camino lo emboscaron, y le quitaron su arma. Sacaron a todos, y para no hacer el cuento largo, el chico pollero lo delató. Llegó el jefe pollero, y reconoció a la niña, y la sacaron. Alejandro le dijo al jefe, que la niña es muy importante, y si le hacen algo, provocarán una guerra, y que él solo quiere cruzar, para llevarla con su mamá. Y que si lo ayudan a comunicarse con su jefe, su historial quedará limpio en el sistema. Le preguntó a la niña si era cierto, y ella contestó que sí. Así que le dio el celular a Alejandro, pero lo engañó, lo embolsaron, y lo subieron a su camioneta, y todo eso, lo andaba viendo Matt y compañía. Se los llevaron a una parte del desierto, y el jefe pollero le dio un arma a un niño, para que lo acabara, y se convirtiera en un sicario. Pero este no pudo hacerlo, y el jefe lo acabó. Le dio el arma al chico pollero, y ese guay sin pensarlo, lo acabó. Así es, hasta aquí quedó Alejandro. Y de ahí se fueron. Y eso igual lo vio Matt, y se lamentó, porque sí lo apreciaba, y ordenó que no dejaran a ninguno con vida. Por el camino, el chico pollero decidió dejarlos, y mejor seguir caminando. Horas después, pasamos con Alejandro. Maldición está vivo. ¿Cómo es posible? Y es que el chico pollero no le atinó, y le dio en las mejillas. Luego Matt y compañía, alcanzaron a esos cabrones, y para no perder el tiempo, acabaron con todos, y cada uno de ellos. menos con la niña. Uno le dijo que tienen órdenes de acabarla, pero Matt le respondió que se irá a protección de testigos. Alejandro, con ayuda del cuerpo del otro chico, se desató, caminó, encontró los autos, se abasteció de armas, y se fue. Y en medio del camino, se encontró con unos polleros, pero los terminó volando en pedazos. Matt y la niña, solo se vieron, lamentándose por la muerte de Alejandro. Un año después, pasamos con el chico pollero, que ya estaba todo tatuado. Este se fue por su pago a la plaza, pero se encontró con Alejandro. Lo sentó y le dijo, así que quieres convertirte en un sicario. Hablemos de tu futuro. Y así terminó esa historia. Si te gustó el video, dale un like, y considera suscribirte, si quieres más contenido así.